Tres reporteros, Ángel Sastre, Antonio Pampliega y José Manuel López, todos permanecen desaparecidos en Siria desde el pasado 12 de julio. Se cree que han sido secuestrados. Los periodistas que han colaborado con distintos medios de nuestro país han desaparecido en una zona muy convulsa en la ciudad de Alepo, cuyo control está ahora mismo en manos de la filial siria de Al Qaeda. Sus familias han emitido un comunicado para reclamar paciencia, respeto y discreción. Los tres llevaban cubriendo la guerra de Siria desde su estallido en el año 2001. Contratado y despedido horas después por un polémico tuit de hace tres años. Es lo que le ha sucedido a este joven de Vila García de Aureusa en el Deportivo de la Coruña. Es Depor anunciaba la contratación de Julio Rey por una temporada a través de su web. Foto en las instalaciones incluida en las redes sociales comenzaba a correr como la pólvora este tuit de octubre del año 2012 en el que Rey, que entonces tenía 17 años, insultaba a la institución coluñesa durante un partido contra el Barcelona. Es entonces cuando el club rectifica y decide anular la contratación del joven. El jugador, que se ha disculpado ya y dice que se ha cancelado su cuenta, asume arrepentido el alto precio de aquellas palabras. Y van a escuchar ahora las razones que ha dado el alcalde de la localidad de Villaconejos en Madrid del Partido Popular para justificar por qué no colgó la bandera del arco iris del colectivo homosexual durante las celebraciones del orgullo gay. Angela Merkel se resiste a seguir los pasos de Irlanda o Estados Unidos y se opone a probar el matrimonio homosexual. Una revista germana dirigida a las mujeres que aman a las mujeres, como así se presentan, no pierde la esperanza de convencer a la canciller. En la radio se escucha la noticia. Alemania aprueba el matrimonio entre personas del mismo sexo. En la habitación de un hotel, Merkel está pendiente del teléfono. En el mismo cuarto la acompaña una joven. Este vídeo, protagonizado por una doble que se le parece bastante, está revolucionando las redes sociales teutonas. La revista Stride sale a la venta esta semana y no ha podido tener mejor idea para publicitarse. Stride. Los espacios donde se crean grandes obras de arte son siempre portadores de la esencia de sus autores y un lugar como el taller en el que Picasso, pintor Guernica, no debería convertirse en un hotel de lujo. La familia del pintor ha luchado hasta el último momento por salvar el atelier situado en una de las calles más céntricas de París. Finalmente han ganado la batalla judicial. La empresa hotelera que ha adquirido el inmueble no va a poder tocar la habitación en la que Picasso trabajó durante 20 años y donde creó algunas de las obras más importantes del siglo XX. Respetarán también la fachada. El resto del leve edificio sí será convertido en un hotel de lujo. Y atentos a esta imagen. Es nuestra casa a la Tierra, solo que vista a 1.500.000 kilómetros de distancia. Es la imagen más nítida de nuestro planeta. Para poder observarlo de esta manera hemos tenido que esperar 43 años. En 1972 la misión Apolo 17 nos ofreció la primera instantánea del globo en su plenitud. La bautizaron como la canica azul. Las otras muchas imágenes que tenemos de la Tierra son montajes a base de varias fotos. Esta es la primera vez que se ha realizado con solo un disparo desde ese año 72, gracias a la distancia alcanzada por el Discover, el satélite en el que viaja la cámara. El proyecto para lanzar este satélite fue una iniciativa del excandidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Algoa.